Muy bien, en esta reseña de Tecnósfera tenemos como invitado muy especial al Sony Xperia Z2, uno de los teléfonos inteligentes más potentes del mercado que hay y que sin duda va a robarse la atención de los amantes de la tecnología móvil en Colombia. Vamos a hacer una descripción muy rápida de la apariencia de este teléfono que está compuesto por dos paneles de cristal de zafiro muy finos en la parte posterior y frontal unidos por un bisel de aluminio muy fino que hace al equipo bastante bonito, un diseño bien interesante y muy cómodo al momento de tomarlo en la mano. Estamos hablando de un teléfono que tiene 14 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho con un grosor de 8 milímetros. En cuanto a conectividad, tenemos que decir que este Xperia Z2 es un teléfono con capacidad de conectarse a redes LTE 4G, por supuesto tiene Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Además cuenta con una pantalla de un tamaño de 5.2 pulgadas completamente Full HD con 424 puntos de luz en todo su panel. Este móvil cuenta con un cerebro Quad-Core de 4 núcleos Snapdragon de 2,3 GHz y tiene, ojo con esto, 3 GB de memoria RAM, lo que hace que el desempeño sea muy veloz, la velocidad de respuesta que tiene es muy alta. La pantalla de este Sony Xperia Z12 de 5.2 pulgadas como lo habíamos dicho, pero cuenta con la tecnología Triluminous que es el mismo motor gráfico, el mismo algoritmo gráfico que tienen los televisores Bravia de Sony, los últimos en generación. Hay que destacar también la cámara de este celular. Normalmente las cámaras de los Xperia son bastante poderosas porque cuentan con un sistema de toma tanto automática como manual que permite acercarse a lo más posible a la fotografía profesional. Cabe destacar de esta cámara dos cosas. Los efectos creativos que permiten hacer, por ejemplo, tomas de video en cámara lenta, algo bien interesante, así como aplicarle más de 24 filtros distintos a las fotografías. También, como habíamos comentado, es capaz de grabar video en 4K, que es cuatro veces la resolución de un televisor full alta definición. Por supuesto, para poder disfrutar de esta capacidad de video tan poderosa, se requiere de un televisor 4K y de un cable especial de transmisión de video de altísima calidad. Además de los efectos que posee la cámara como tal, también es posible descargar más aplicaciones que permiten jugar y configurar tanto videos como fotografías. También es posible enviar estas fotografías directamente a las redes sociales o incluso a sistemas como Evernote para las personas que capturan imágenes en sus notas de trabajo o estudio. Para los que han tenido un poquito de curiosidad en esta nota, se pueden dar cuenta que yo tengo puesta la Smart Band que viene con este dispositivo, especialmente para los clientes del operador claro. Esta es una banda, una cinta que permite leer a través de giroscopios y sistemas de movimiento, no solamente los pasos que doy y las calorías que gasto, sino también mi actividad deportiva, la cual pasa a través de Bluetooth o de NFC directamente al celular en una aplicación que viene preinstalada en este equipo Xperia Z2 que se denomina LifeLock. Esta aplicación mide desde cuando la persona está durmiendo, las horas de sueño, las calorías que ha gastado, los pasos que ha dado y también las aplicaciones que ha usado, tanto de redes sociales, correo electrónico, fotografía y música. Para quienes lo recuerdan, por supuesto, este Xperia Z2 es completamente resistente al agua. Se puede sumergir durante 30 minutos más de 2 metros sin ningún inconveniente. Vamos a describir rápidamente lo que trae este teléfono en su parte exterior. Tiene la parte superior de la pantalla, la cámara frontal, en la parte lateral se encuentra el habitáculo de la memoria microSD que puede ser hasta de 64 GB de capacidad, el botón de encendido y reposo, unos botones dedicados al volumen y uno que se agradece muchísimo, que es un botón dedicado para activar la cámara y tomar fotografías y videos. En la parte inferior de este Xperia Z2 vamos a encontrar los micrófonos y también la salida de los parlantes de externos de audio bastante poderosos que tiene este teléfono, un orificio para poner una guaya de seguridad o una correa y también un puerto especial para una cuna, una especie de cradle que tiene esta línea de Xperia Z con la cual es posible conectar el teléfono a una fuente de video externa como un televisor o un equipo de sonido. Finalmente vamos a encontrar el habitáculo bien protegido en donde viene el cargador y la entrada de la tarjeta SIM. Finalmente en la parte superior vamos a encontrar el micrófono para escuchar las llamadas por supuesto y también la entrada estándar de 2.5 milímetros para los audífonos del celular. En la parte posterior del celular vamos a encontrar en la parte superior izquierda el lente de la cámara, una cámara de 20 megapíxeles de resolución de fotografía y que hace video, ojo con esto, en 4K que es la máxima resolución de video que existe en este momento en el mundo. Tiene además la salida como tal del flash y ojo con este logo que significa NFC, es decir que tiene conectividad con otros dispositivos solamente haciendo un toque con el celular.